¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ven? Así están los ánimos, precisamente a mitad de semana. O sea, hoy miércoles 8 de noviembre, todo mundo anda con la actitud. Empezando por nuestros compañeros de audio. Así que, muchas gracias, chicos. Gracias por asistir. Gracias por asistarnos y motivarnos siempre. Y acá, Volcas, que se vino directo de la fiesta, ni se diga. Oye, yo dije, ¿va a ser una cena tranqui? Pues, ¿qué creen que no? Solo puedo decir que amaneció bien rica el agua. ¡Bendita agua! Yo me creía cuando llegaste, traías gel antibacterial y no, entonces es que... Pero es que te deshidrataste porque hiciste mucho ejercicio. Bueno, muy activa la fiesta, de un lado para otro, me imagino, por eso, pues, tan algo. No, la verdad es que... Feliz cumpleaños, Zule. Que siga la fiesta, que siga la fiesta. Gracias. No, y la verdad, sí, muchísimas gracias a todos los que pudieron estar ayer. Les comentaba que me hicieron dos fiestas sorpresas. ¡Wow! Entonces, ya de una me fui a la otra y, pues, muy padre. Mi mamá me llevó mariachi y todo. ¿Hasta bien? Sí. ¡Qué bueno! Eso se hace maldición gitana, así que agárrate, te faltan tres días más para el fin. ¡Ah! Pues, ya ni modo. Ya ni modo. Tendré que celebrar. Como, por ejemplo, la noche de la noche, que tu mamá, tu mamá, que le mandamos un beso, de repente, sorpresa, entra un mariachi y cuando te dicen, canta, ¿cuál es la primera canción que te ocurre decir? Voy a cantar. Con mariachi siempre me gusta la de No me queda más. No me queda más. Ay, perrilla, eso es muy difícil. Y sí te sale. Claro, claro. Estuvo buena la pachaca de noche. ¡Oh, bueno! ¡Qué chido! ¡Oh, bueno! ¡Ay, está buena! ¡Ah, está buena esa canción! Sí, muy buena. En cambio, Mario diría, la gata baja. ¡Ay, no se me conoce! ¡Ahora que sí! ¡Ahora que sí! ¡Ahora, cabecito! ¿Cuál sería tu canción de mariachi? Las llaves de mi alma. Las llaves de mi alma. ¡Está muy bien! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Pues, mira, aquí seguimos entonces con los ejos de la gran fiesta. ¿Cómo ves? Y, bueno, decirle al público que queremos que se queden con nosotros durante estas dos horas. Tenemos muy buenos invitados. Tenemos una invitadaza. ¡De lujo! Tan pequeña, pero ya no vive aquí. También cantante. A veces no se ve lo entero como los gallos. Oigan, espero que vengan los mariachis. ¿Qué les parece? Y los mariachis... ¡Hala, ya llegó! Ya llegó. Nada más les digo, ya llegó. Pero, bueno, estos mariachis son para quien hoy festeja algún especial, algún cumpleañero, cumpleañera, y en especial lo que lleva el nombre de Dionisio. Y ahí sale un Juan. ¿Qué Juan? Hay que buscar. Porque trae siempre el Juan III, el tercero Juan, el segundo Juan. Hay que buscar. ¿Cómo queda? Abracen, abracen a todos los Juanes y a todos los Dionisios y a toda la gente que ama. Dionisio. Dile hoy, no te esperes para mañana. Qué importante es esto, la verdad. Y hay un número del cual nos encanta que nos escriban para que la embajadora de los saludos tenga bien a Papá Charles. ¿Qué es cuál? Se metió. 833. 2... 41. 17. ¡9-7! ¡9-7! ¡Gracias! 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 Yo también me desaprovecho, ya soy para el mariachi, pero... ¿Quién cumpleaños? ¿Quién? A Ailín, que es de mis mejores amigas, que también estuvo ayer acompañándome. Bueno, al ratito también ya estaremos festejando ahora con ella. Otra machanga. Es que de aquí en adelante es fiesta. Oye, lo notas, ¿sabes dónde? Mientras vas manejando o andas en la calle, te das cuenta que ahora hay tanto tráfico. Y dices, a ver, ¿qué está pasando? Y estoy segura que esto no se va a acabar hasta el 24 de diciembre. O ya no se va. Seguirá cuando dice Reyes, pero ya es Pozole Reyes. Pozole Reyes, cierto. Pozole Oscar Gonzalo. Y es de enero. Es de enero, ¿eh? ¿De verdad, chino? Habrá, habrá. Oigan, y pues tenemos una recencia de hoy también. Échala. ¿Qué dice más o menos así? A ver, te escuchamos. La excelencia no es un acto, es un hábito. Claro. ¿Y se quiere trabajar duro? Está implícito. Una tras otra, tras otra, tras otra. La práctica hace el maestro. Claro. Definitivamente. Oigan, y quiero compartirles para la gente que le gusta comer rico, que le gusta pambachar. Algo para revivir. A los seres queridos. Fíjate que ayer tuve la oportunidad de ir con la producción del programa Buen Provecho al Indero, que tienen una nueva sucursal en Altamira. ¿Donde era China? China Food. Exacto, ahí. Y la verdad que le pusieron una hermosa manita de gato. Está bien bonito el lugar. Y ya saben que mando un saludo a Hilda y a Oscar, que son los propietarios, que le ponen mucho cariño. El lugar quedó precioso. Y les invito a que vayan a conocer, vayan a desayunar, comer o cenar. Abren a las 7 de la mañana, cierran a las 10 de la noche. Lindero. Monte Alto. Ahí está, mira, Monte Alto, exactamente. Así es que la invitación está hecha. Está increíble el lugar. Me encantó, me encantó. Claro, desayunar no estaría mal. Claro, muy rica panadería porque es de la Josefina. Claro. Muy chulada. Ni modo, tendremos que pasar por ahí. Ahorita se me toca un cafecito. ¿Verdad? Fíjate. Y hoy quedan en la cocina. Mira, la verdad es una sorpresa. Porque estoy decidiendo entre pescado marisco o una proteína. ¿A quién quiero compraser? A mi invitada de honor. ¿Qué es lo que se le toca? En un momento más, en un momento más. No se muevan, tenemos una invitada de honor. Es más o menos... No tan feo, pero me quedo bonita. Me encantó que le hacía ella. Más bien. ¿Qué les parece si ya iniciamos? A ver, bueno. Quédense con nosotros porque todo esto y mucho más es Pasarela. ¡Qué bonito programa el día de hoy, ¿no crees? Sí, oye, no, impresionante. Muy bonita voz. ¡Qué voz! Yo estoy así de... Así es. No pude dejar de verla, de escucharla. De verdad que está impresionante. Síganle en redes sociales. Sí, síganle en redes sociales. Ahora sí que mis oídos se deleitaron el día de hoy muchísimo. Y vamos a esperar un ratito para ver qué sorpresas vamos a seguir teniendo a lo largo de este programa. Esto es seguro que no va a ser la primera ni la última canción que vamos a escuchar el día de hoy. Así que usted que nos está viendo, señor o señora, hoy relájese. Es más, sálgase de la cocina o donde sea que esté. Póngase cómoda, prenda el aire acondicionado, prenda el abanico, ponga el reposero, todo lo que da. Prepárese una tacita, a lo mejor de té de café y disfrute bien a gusto este programa. Ay, sí. Y pues también mándenos mensajes. O agüita. O agüita. A lo mejor mejor. ¿Qué tal calla clava hoy? Agüita. Bendita agua, ¿qué dices? Bendita agua, ahora sí. Mándenos, mándenos un mensaje al 833-241-1797. Ya saben, en un ratito estaré leyendo todo lo que estén mandando. Y pues cuéntenos. Nuestra embajadora de los saludos, ¿sí? Si la quieren seguir felicitando, pues obviamente tu festejo va a durar toda la semana o todo el mes. Ya tú sabrás qué tanto. Pero si quieren seguir felicitando a Zulema, lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Si alguien cumple años y quieren también saludar a nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy, lo que ustedes quieran a través del 241-1797. Pero bueno, también tenemos sorpresas, información, entretenimiento. Claro, oye, ¿cómo te caerían una pizza? Ay, me caía. Ahorita, la verdad, sí. ¿Me caería? Sí. Deliciosa pizza mexicana, mexicana de Little Caesar con su deliciosa base de salsa de tomate y frijolitos, quesito derretido, chorizo, cebolla, pimientos y jalapeñas. Son los 129 pesos. Ve por ella a tu sucursal más cercana solo en Little Caesar Pizza Pizza. Pizza, pizza. Sí, se me antoja eso. ¿Cómo no? Quedó, ya quedó. Está saliendo, vamos por una pizza de Little Caesar. Mexicana, mexicana. Digo, está bien la Hot and Ready, pero ahorita como que la mexicana me caería de perlas. Caería de lujo. Con esos jalapeños. A que levanten. A levantar motores. A levantar motores. Y tú, ¿cómo estás en este miércoles mitad de semana ya? Ya, ya. Qué rápido se va el tiempo, ¿eh? Qué rápido se va el tiempo, ¿eh? Estos días, bueno, si normalmente te voy a decir algo muy rápido. Este 2023 se me ha ido ligeramente así, como que algo acelerado. Siento que para este cierre de año se intensifica esa parte. Oye, sí, porque de hecho yo sentí que apenas ayer inició el mes y ya. O sea, ya son ocho días. ¿No has visto ese meme que dice enero y luego un mundo de cosas y cambios y emociones? Y ya llegó noviembre. Ay, sí, pues claro, así fue. Justo así fue el año. Como que cosas que decían, no van a pasar. Pasaron y así me está sorprendiendo, fíjate, este añito. Ya veremos el 2024. Ya veremos cómo nos va. Pero por lo pronto hay que gozar lo que resta de este 2023. Pasarla muy a gusto. Convivir, como dices, dejar que fluya, ¿no? Lo que venga, recibirlo de buena manera. Claro, claro. Que venga lo que tenga que venir. Hoy queremos que vengan muchos mensajes. ¿Sí? Sí, recuerden, 833-241-1797. Mándenos sus mensajes. Así es, en un momentito más los vamos a leer. Y pues sí, estábamos platicando hace ratito que sí, efectivamente queremos muchos mensajes, queremos muchas sorpresas el día de hoy. Tenemos un programa, yo creo que es bastante cómodo hoy. ¿Cómo? Ay, con música y como le decimos, pues usted ahí, relájese. Oye, ayer cantaste, dices, en mariachi. No me queda más. ¿Y qué otra? ¿Fue la única? No, fue la única, sí. ¿Y cuál más o menos? ¿Pediste alguna complacencia ayer? No, fíjate que las que estuvieron pidiendo fueron mis amigas y andaban ahí de que las más ambientadas y pues ellas, yo dije, no, pidan lo que ustedes quieran. Yo me dejo, pero sí, estuvo muy bien. ¿Quién fue la, la, como que la que organizó esa, esa fiesta sorpresa? ¿Quién fue la? No, 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 no fue requerida. No tuve, no fui requerida a esa. No, fíjate que las que estuvieron, entre todas, entre todas mis amigas. Es la justificación y por eso no me llegó la invitación. Entre todas mis amigas, pues lo organizaron y lo del mariachi sí fue de mi mamá. De tu mamá. Sí, mi mamá. Pero no, hombres, queremos saber quiénes fueron, quiénes estuvieron. Ay, pues Fabiana, Natalia, saluditos que de seguro ahí están viendo el programa, pues también Angie, Kim, Aileen, todas, todas mis amigas, las Américas, famosas Américas. Sí. ¿Qué si solteras? Pregúntame aquí. Una que otra, una soltera. Sí, sí. ¿No? Ay, no. Claro, tráncate, quietos. Mira lo que estoy diciendo acá, mi amor. Quietos, muchachos, quietos. Y eso que solamente estamos mencionando nombres, no las conocen. Y todas guapísimas, todas hermosas, mis amigas, la verdad. Para que digo que no, sí, sí. Vamos a ver tus redes sociales para ver cómo estuvo ese pachangón el día de ayer. De hecho, sí, pueden ir a mis redes sociales. Ahí estuve subiendo historias de todo lo que pasó el día de ayer, que bueno, estuvo muy bien. Que es ZUL, R-D-Z, ¿verdad? Z-U-U-L-R-D-Z. ZUL, R-D-Z. Hoy, recuerden, hoy recibimos más mensajes felicitando a Zulema. Y bueno, recordarles que tenemos una invitada especial. Vamos a tener mucha música y más información. Sí, pero por lo pronto vamos del otro lado del estudio a ver qué nos tiene Oscar. Órale. Sí, por favor. La verdad, sí se me antojó muchísimo una torta de la barda. Ahorita en estos momentos estaría excelente. Y bueno, continuamos con mucha más información aquí en Pasarela. Y también queremos seguir invitándolos a que nos manden sus mensajes al 833-241-1797. Y familia, recordemos que tener una buena salud bucal es importantísimo. Y para esto están, por supuesto, los expertos Coedents. Vamos a ver lo siguiente. Ya lo vieron, familia. Son expertos. Nos tienen unos súper descuentos. ¿Qué más podemos pedir? Recuerden que tenemos que tomarle la importancia que se debe a la salud bucal. Por supuesto, porque si tenemos una boca sana, se traduce en un cuerpo sano. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Pasarela. No se vayan. Todos los detalles. ¿Dónde andas, Baga? Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Saludos a todos ahí en el estudio. Híjole, no me lo mandaron decir. Ya sabes que soy media maletas para manejar. Por eso estoy aquí completamente en vivo desde Centro de Capacitación Barajas. Porque mucho tiempo se estuvieron especializando más que nada en camiones. Pero ahora abre sus puertas para todos. Y vamos a pasar de este lado ya con la licenciada Lorena Rivera, que está listo. Más que nada lista para recibirnos. Porque vean nada más con cuánta tecnología contamos aquí. Cuéntanos un poquito acerca de aquí de Centro de Capacitación Barajas. Lorena, gracias por recibirnos. Hola, Marcela. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, pues aquí les venimos a presentar nuestro nuevo curso de manejo en automóvil estándar y automático. Te presento. Este es un curso híbrido. ¿En qué consta? Bueno, damos lo que es mecánica básica. Viene un experto en mecánica, ahora sí que va a darnos toda la información, leer un tablero, cambiar una llanta, cambiar aceite, para que se vean sumamente preparados. Pero también... ¿Ordina, en cuánto tiempo acaban? Ok, mira, nuestro curso abarca una semana, son dos horas diarias. Tenemos horarios desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, según las necesidades, bueno, de los alumnos. El día sábado se da toda la... Después de este curso, aquí van a estar teniendo su certificado oficial, que está hecha aquí en Centro de Capacitación Barajas. Los esperamos. Chicos del coro, ¿quién más se va a apuntar? Oye, Marcela, ¿qué crees? Aquí en el estudio hicimos una votación. Aquí en el estudio, ¿cómo ves, Alejandro? Hicimos una votación y quedamos en que sí. Te inscribas, ¿eh? Ah, que yo, están diciendo que yo, ya sé, ya sé que yo. Perfecto, muchísimas gracias, gracias. Te esperamos aquí en el estudio. Y bueno, ya lo sabes, si te quieres inscribir, si quieres aprender. Familia, continuamos con más y seguimos invitándolos a que nos manden los mensajes, ya lo saben, al 833-241-1797. Y fíjense, ya casi, ya casi se acaba el año y yo quiero preguntarles, ¿cómo van con el ejercicio? A lo mejor no es el año, ahora sí hago ejercicio y a lo mejor todavía no lo cumple. Pero, bueno, si están planeando iniciar su vida fitness, les recomiendo muchísimo B.A.B. Vamos a ver lo siguiente. Ya lo escucharon, familia, inscríbanse ahí a B.A.B. Y terminemos el año, pues, haciendo ejercicio también. Comencemos el 2024 con una vida fitness. Y ya lo sabe que ahí en B.A.B., bueno, los van a tratar excelente y tienen todo para que empiecen una vida fitness. Continuamos con más, vamos del otro lado con Mari, que nos tiene una entrevista muy importante. ¡Qué rico! ¡Taba yo! ¡Ya hace hambre! Sí, todos queremos. ¡Ya hace hambre! ¡Qué guapa estás, Mariana! ¡Qué guapa! ¡Gracias! Es que no queremos que dejen de ir a las novedades, ahí van a poder encontrar ropa para toda la familia y sea guapa. Por supuesto, le contagio, vienen épocas importantes, como ya mencionamos. Es Fred, ese regalo pendiente, tan formal o tan informal. ¡Ay, cantante de lujo! Mira, yo la traje desde la Ciudad de México. ¡Ay, yo la traje! ¡Hoy nomás el agua! ¡Tú le enseñaste a cantar! ¡Yo le enseñé a cantar! ¡Ah, también! ¡Qué tragedia, Dios mío! ¡Ay, fue un gusto! ¡Fue un placer tenerte aquí en el programa! ¡Sí, es cierto! ¡Y qué chulada de cerrar con broche de oro! ¡No nos abandones tanto! ¿A poco nos echamos una plática padrísima con ella? ¡Ya es divina, de verdad, Carmen Guay! Muchas gracias por estar aquí. Por estar aquí, Alejandro Gómez Gómez. Un placer saludarte. ¡Nos vemos! ¡Que venga la música! ¡Que venga la música! ¡Que venga la música!